En el mix con Milwaukee es muy joven, DJ Payback García Hashtag Saw Yo Payback El Boss Clasificación C Guadalajara Es el DJ Payback García Guadalajara Esto es bloques y barras Guadalajara Yubas Payback, déjate cuento carnal Mientras se acaba el mezcal, traigan más tradicional Mi ciudad criminal, con ampones por montones La Virgen María con velas en los cantones Por acá te miras desde el millo hasta pelones Pero eso sí, pa' donde guaches hay bombones Los héroes mueren siendo por siempre cabrones También de hocicones, están llenos los panteones Armas, delincuencia, en consecuencia Mueren en tus calles por índices de violencia Almas, en ausencia, con frecuencia Salen y asesinan sin dejar una evidencia Ratas con licencia, siguiendo mis pasos Perenata de mariachi, ambulancias y balazos Dale cruza por mina, atraviesa la calzada La ciudad no duerme y acá nunca pasa nada Es mi ciudad, la bandera que me ampara Huele a tierra mojada y hay hierba quemada El policía roba, el malandro dispara Esquinas, barrios, bloques y barras El rap sigue siendo la música de la zona En Lomas, Camichines, la Aurora y Tona La Providencia, Cuauhtémoc, Guioblatos El Audi, Camichines y el Cerro del Cuatro En Sao, Santa Mago y de Tlaju hasta Huenti De Santa Tere al Rancho sin olvidar el puente Grande Cañada, la mesa colorada La que pa' que zona centro pasó a la loma dorada Morada, lavada, en cacho pura y sin corte Pura locura, perisura, perinorte Bendita delincuencia, maldita justicia ¡Qué maravilla! Levantaron a Alicia en mi país Hay infancia maleada por malicia Pasando cosas que no pasan en noticias Yo soy de aquí, de la perla tapatía Si acá comenzó, acá quiero que acabe el día Es mi ciudad, la bandera que me ampara Huele a tierra mojada y a hierba quemada Guadalajara El policía roba, el malandro dispara Guadalajara Esquinas, barrios, bloques y barras Guadalajara 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 Guadalajara